El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha afirmado este lunes que la comparecencia del Partido Popular sobre playas debería ser el silencio, porque no han hecho nada por mejorarlas en estos cuatro años. En este sentido ha criticado que el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y los candidatos del Partido Popular en las próximas elecciones generales hagan campaña con el tema de las playas cuando Rajoy ha castigado nuestra provincia en esta materia. En 2014 y en 2015 Málaga ha recibido solo 1 euro de cada 64 invertido en materia de playas. 1 de cada 64. Málaga es la provincia 15 en inversiones en playas y esto es verdaderamente intolerable. Con el potencial turístico que tenemos, nadie puede entender que Málaga ocupe el lugar 15 en inversiones en el tema de playas. Al tiempo ha recordado que con un gobierno socialista entre 2005 y 2010 se invirtieron 14 millones de euros en las playas malagueñas, 2,3 millones de euros de media por año, mientras que con el gobierno de Rajoy se ha invertido de media 500.000 euros, cinco veces menos. Heredia se ha referido también a las declaraciones del candidato del Partido Popular por Málaga, García Urbano, en las que según el líder socialista, en vez de apoyar al municipio de Marbella en este momento, con respecto a las inversiones, se ha descolgado con unas declaraciones a su juicio oportunistas, muy cortoplacistas, que demuestran cómo pone su interés personal, el interés político, por encima del interés general. El Partido Popular de nuevo hace demagogia con Marbella. ¿Qué le pido al candidato del Partido Popular al Congreso y a la candidata al Senado? Que se dejen de atacar de una vez por todas a Marbella, que dejen de golpearla y colaboren en esta situación. El ayuntamiento y su alcalde están trabajando para dar una salida al problema urbanístico derivado de las sentencias judiciales. En lugar de arrimar el hombro, que es lo que debería de hacer, el Partido Popular está haciendo campaña con esto.